La Junta proponente es una Junta muy cuestionada y en consecuencia si la Junta es cuestionada también sus resultados. Estamos en una crisis profunda, hay una embestida de los corruptos a favor de la corrupción y la impunidad. Están cambiando leyes, están nombrando gente, entonces estamos en una situación sumamente difícil donde se requiere de un fiscal verdaderamente profesional, transparente y libre de sectarismos políticos.